Cada año la Navidad viste a la ciudad de luces, de villas navideñas y de fotografías de niños sentados al lado de Santa junto a sus familias. Sin embargo, este año es distinto. El guardar distancia también aplica para los personajes del Polo Norte, quienes han tomado sus previsiones para no pasar desapercibidos y llevar la magia a los más pequeños. Es así que presentan el espectáculo Rescatando la Navidad, una función de autoteatro que ofrece un recorrido que las familias podrán realizar sin bajarse de sus automóviles. Van a entrar en su vehículo como si estuvieran en un túnel lleno de luces y donde comenzará la magia. Ahí podrán ustedes ver pequeños escenarios donde vamos a estar algunos de los personajes y podrán irnos saludando. Luego del recorrido, los coches se alinean para disfrutar de un breve espectáculo de teatro protagonizado por Santa, sus amigos y sus no tan amigos que buscan robarse la fiesta decembrina. El espectáculo Rescatando la Navidad se presenta en la explanada López Mateos de jueves a lunes a partir del 15 de diciembre y hasta el 10 de enero con dos funciones diarias. Los accesos pueden conseguirse en www.accesovip.mx y el costo por vehículo es de 600 pesos con capacidad para cuatro personas. Por otra parte, Santa Claus manda un mensaje para todos los niños de Jalisco. Todos ustedes, mis queridos y pequeños adorados niños, quiero decirles que este año, que esta Navidad, que este final que estamos teniendo de año ha sido tan diferente y ustedes se han portado bien. Han trabajado de una manera distinta y extraordinaria y queremos agradecérselos. Todos, todos, los papás, los maestros sobre todo, los compañeros, los hermanos que han estado junto a ustedes. Quiero desearles mucha salud para que tengan ustedes una Navidad hermosa y si pueda yo llegar hasta tu casa, porque si en tu casa hay COVID, tendré que ponerme el cobrebocas y gel antibacterial y todo lo demás. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.